¡Ojo, jo, jo! ¡Ey, hermano, hermano! Con la chancleta y todo, ¿sí o no? Con la piscina, este, weón. ¿Y ustedes qué, pelados? Pelados, pelados. Tienes la cabeza, weón. Mira cómo está de cucho. Y no para en caerse, este, de verdad, con pelo, weón. No sé. Uy, no, no, ya.